Hola chicas y chicos, acá en La Molina. ¿Ven ese árbol? Es el eucalipto, el típico árbol de acá del Perú. Lo encuentras en todo sitio. Bueno, y este es el sauce llorón. ¿Saben por qué le dicen llorón? Porque crece, cuando crece el árbol, es como una sombrilla, pero a la vez cae, ¿no? Cae muy bonito. O sea, cae hacia abajo. ¡Qué hermoso! El sauce llorón. Muy lindo. Bueno, estamos acá en La Molina. En La Molina. O sea, en el típico lugar donde hay muchos árboles, mucha naturaleza, árboles de todo tipo. Este es el famoso sauce llorón. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, una idea. Las plantas se ven hermosas en cualquier parte, ¿verdad? Este es el famoso eucalipto. El eucalipto. ¿Ven? Y tenemos aquí las palmeras. Las lindas palmeras que embellecen en todo lugar. Este es otro tipo de palmeras. Pero también les quería seguir hablando acerca de lo importante que es cuidar la naturaleza, cuidar las áreas verdes, cuidar donde sea que vivas. Siembra árboles, siembra plantas para que embellezca tu zona. ¿Ok? No necesitas vivir en una super zona, pero las plantas, los árboles van a cambiar la zona, donde sea que vivas. ¿Ok? Y el desierto que es Lima, ¿no? Pero podemos embellecer cada uno de nuestros lugares. Bueno, chicas y chicos, que estén súper, súper bien. ¿Ok?